Yo quiero cantar esta canción que dice, y que más bien le queda a muchos de ustedes Hipócrita Hipócrita Sencillamente hipócrita Perverso, te burlaste de mí Con tu savia fatal, me enconsoñaste Y sé que inútilmente, me enamoré de ti Y sábelo, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo, ya viví Como hiedra del mal, te me enredaste Y como no me quieres, me voy a morir Hipócrita Sencillamente hipócrita Perverso, te burlaste de mí Con tu savia fatal, me enconsoñaste Y sé que inútilmente, me enamoré de ti Y sábelo, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo, ya viví Como hiedra del mal, te me enredaste Y como no me quieres, me voy a morir Muchísimas gracias